Todo lo que es mega eventos con muchos artistas en escena y mucho público, por el momento y hasta fin de año, ese es el plazo que nos pusimos, están suspendidos. Se están haciendo las pocas cosas chiquititas que los protocolos sanitarios lo permiten, pero en general, digamos, el contacto con el público, la masividad, tanto en escenario como en plateas, en gradas, en teatros cerrados, digamos, por ahora la respuesta es no, nos morimos de ganas, pero no podemos ni queremos, preferimos la inacción, el postergar, digamos, el cancelar, fijar nuevas fechas, nuevas metas, digamos, pero privilegiando siempre que seamos una ciudad sana. Esto afectaría a eventos, como dijo la estudiantina, que sabemos que es muy popular, los chicos se preparan durante todo el año, pero ya el hecho de no ir a clase tampoco se están preparando para esto. Claro, tal cual, tal cual, si ni siquiera el comienzo de las clases, digamos, está con día y hora de comienzo, digamos, mucho menos estas cosas. De hecho, los chicos creo que ya lo tienen totalmente asumido, porque más allá de algunas expresiones de deseo que uno lee en las redes, digamos, bueno, tampoco se han acercado a consultar, a preguntar, etcétera, todos damos por sentada, la comunidad da por sentada, digamos, de que todo lo que se ve en los medios nacionales de otras provincias y que también pasa acá, digamos, bueno, va a pasar. Hasta el fin de año, mega eventos, no. Ojalá, con optimismo, miramos el 2021. Por eso decimos que, bueno, si se pudieran, en febrero del año que viene, hacer los carnavales, quizá va a ser el puntapié de la nueva normalidad, como la llaman. Otra cosa que teníamos tantas ganas este año, saben ustedes que cumplimos 50 años como ciudad. Y de hecho, bueno, era para celebrar todo el año, digamos. Y hemos hecho borradores que tienen que ver con acciones de la parte cultural, con la parte educativa y también con la parte artística, como un gran cierre del año, el 8 de noviembre cumplimos 150 años. Bueno, también un mega evento. Bueno, también quedó borradores, estamos trabajando muy poquito con lo que podamos y también así en forma online. Ahora sí están preparando, sí, en cuanto a mejoramiento de algunos espacios, ¿no?, para cuando se pueda acudir, digamos. Sí, sí, por suerte tomamos este tiempo. Y bueno, en ese sentido, la MUNI está haciendo un gran esfuerzo desde lo económico, pero estamos poniendo valor nuevamente nuestros espacios que, bueno, con el paso del tiempo necesitan siempre, digamos, una mano más de pintura, un recambio de azulejos caídos, una canilla, un cuerito de canilla que cambiar. Así que, bueno, esperamos que cuando volvamos podamos tener todo bien. Estoy hablando de la Casa del Bicentenario Itembeviní, al Paseo Cultural La Terminal, ahí funciona la Escuela de Danzas, el Espacio Multicultural de La Costanera, ahí funciona la Oficina Posadas Turismo, nuestro Paseo Bosetti, Palacio del Mate, Museo Areco. O sea, son muchos espacios los que tenemos y, bueno, es nuestro deseo poder brindar en esta gestión, digamos, todo bello, ya que justamente la promesa o el deseo o el eslogan es que Posadas esté linda de nuevo. Benito, también por ahí se mencionaba la posibilidad de que, bueno, la estudiantina se sume con los carnavales. Vos decías, vemos con optimismo el año próximo y se hablaba de una posibilidad, pero sabemos también que hay gente que por ahí no está de acuerdo. ¿Ustedes están trabajando con esto? ¿Escucharon algo de esto? No, no, no. Yo simplemente a manera de consulta y de respuesta mencioné que ya que este año no vamos a poder hacer y es probable, aún incierto, que en febrero se puedan hacer normalmente ya los carnavales del año que viene, una buena forma de recuperar la estudiantina no hecha sería juntarlos a ambos en la calle bailando, ya que, bueno, ambos tienen códigos muy similares, digamos. Pero no es ninguna obligación. Tenía dos estudiantinas en un año. Claro, no es ninguna obligación, no es ninguna imposición, simplemente fue una idea y un deseo de que a ellos, digo, no les quede el gustito, a Margo, de no haber podido bailar y muchos ya se van a ir de Posadas, ya van a ir a estudiar afuera, ya no van a tener la oportunidad. Incluso creo que todo lo que pueda hacerse, aunque sea masivo, va a tener otros protocolos, va a ser más agotado en el tiempo, en las horas, más chiquitito todo, digamos. Así que, ¿quién te dice? Que, bueno, hasta los vecinos nos salgamos a bailar.